¿Qué tal aventureros? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya iba a decir otra vez programa, pero bueno, ya tenemos esto como un chiste también. Bienvenidos a un nuevo programa o vídeo de Indiana Jones, Fortuna y Gloria. Y bueno, la verdad que es que la semana pasada, respecto al canal, fue muy raro, ¿no? Ya no solo porque subiera tres vídeos, porque han sido vídeos muy raros, ¿no? Uno fue en el que ponía el tema de Elena de John Williams, otro fue el de las charlas de... Ahora no me voy a acordar el nombre, lo tengo aquí apuntado, así que lo voy a mirar. Es que, perdón, perdón, Trevor, me ha acordado. Bueno, el caso es Trevor Butterfly y bueno, el sábado colgué la traducción pues del discursito de lo que hablaron tanto Indy, bueno, Harrison Ford, como James Mangold, como Phoebe Bryce en la D23. Y hoy pues vamos a hablar, vamos a hacer un compendio de noticias, rumores, teorías, etcétera, de todo lo que nos ha dado el D23 y no quería esperar más, así que lo voy a subir el mismo lunes. No hagas ilusiones de que vayas a subir tres vídeos esta semana, ¿eh? Que ya lo subí la semana pasada y que era no un esfuerzo. Bueno, porque sí, ya está. El caso es que, nada, bienvenidos a... Bueno, espera, nada, muchas gracias por ver los vídeos como siempre, por los likes, por las ganas que tenemos todos de Indy. Bueno, y ahora vamos a hablarlo todos desde el D23, que tengo un montón de ganas a ver qué pasa y, bueno, ya digo, bienvenidos a... Bienvenidos, nada, que me lío, que... Céntrate, Diego, que estás muy emocionado, que estás muy... Pues nada, bienvenidos a Indiana Jones. Y bueno, aventurero, la verdad que es que estoy un tanto nervioso todavía. Me explota la cabeza. No sé si fue una genialidad lo que hizo Disney con el tráiler o el teaser. No sé si fue una putada, porque es que... Otra cosa no, pero expectativas ha creado un montón. Incluso la gente está diciendo que no hubo tráiler. Han salido gente hablando de lo que ven en el tráiler. El propio Duján de Chris Reifel, no, Chris Reifel es el del videojuego de Resident Evil. Bueno, Ron Leifel, alguno de esos. Incluso dijo lo que pasaba en el tráiler. Ahora lo vamos a hablar. El caso es que lo que nos ha dejado claro, 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 la D23 es que no sabemos el nombre de la quinta película de Indy. Ahora lo vamos a hablar un poquito. No sabemos, bueno, sabemos que va a ser la única película donde Indy Harrison Ford va a interpretar a Indy. Que yo esto no me lo creo mucho, porque si hay una continuación con otro personaje de la saga que se está rumoreando mucho, pues Philly Bright, pues yo creo que un caminito haría. Pero bueno, el caso es que él ya ha dicho que no le pidamos más que vaya a hacer de Indy, que no lo va a hacer más. Eso lo tenéis en el video anterior que traduje y puse. El caso es que, bueno, respecto al nombre, no sabemos nombre. Y ya está la gente especulando, comentando, hablando de que podría ser, pues que, oye, igual que el director a la última película de Loverno la llamó simplemente Logan, ¿por qué no llamar a Indiana Jones 5 simplemente Indiana Jones? Sería un golpe en la mesa, sería una cosa totalmente diferente. Y, bueno, sería, pues, lo que hizo tanto Spielberg como Lucas como Harrison Ford, ¿no? A partir de la segunda parte, darle mucha importancia al nombre y luego Indiana Jones y lo que fuera. No lo sé, no sé. Yo, personalmente, en este video voy a tener muchos sentimientos encontrados. Y no sé si me gustaría que se llamara, pues, simplemente Indiana Jones. Estaría muy bien, sería, ya digo, algo contundente, algo muy novedoso. No me molestaría, por un lado, pero es que eso de, es que incluso en busca del arca perdida, muchísima gente la llama Indiana Jones en busca del arca perdida, ¿no? O sea, que es que, y no es malo, no es malo, ¿eh? Que a mí, sinceramente, me gusta más que se llame solo en busca del arca perdida porque se concibió así, pero no me molesta tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ya, ya veremos. De momento, no sabemos el título de Indiana Jones 5. Estoy nervioso, perdonad. El caso es que también, pues, sabemos que tanto John Lucas como Steven Spielberg han estado metidos en la producción ayudando bastante, según han estado bastante involucrados, según, pues, han dicho, ¿no? Así que, que veremos, a ver. El caso es que, por lo que se ve, pues, vimos lo que es la charla de protagonistas y director, que es el vídeo que puse, y, bueno, ahí, pues, resumiendo, pues, eso. Pues, Indy decía que iba a ser una patada en el culo, que íbamos a ver, yo creo que refiriéndose, pues, a eso, ¿no? Que íbamos a ver algo en condiciones que, que a lo mejor a la gente no le tiene mucha confianza a la peli, pero yo creo que sí. Esta película, prácticamente todos los fans la estamos esperando con agua, como agua de mayo, pero también con un poquito de miedito, ¿eh? El caso es que, bueno, Spielberg Bryce, pues, saltó en elogio tanto con el director como con Harrison Ford, diciendo también que, bueno, que era difícil seguirle el ritmo, ¿no? A un indie de 80 tacos. Y el director, pues, es un pequeño resumen de la charla, el director, pues, dijo que, hablando con Harrison Ford, que lo tenían muy claro, que tenían tres palabras muy claras a la hora de hacer indie, ¿no? Que era Philly, Walter, Bridge. Walter, me lo he inventado. Pero, bueno, Philly, no sé qué, Bridge. Que nunca me acuerdo del del medio. Philly, Philly, bueno, yo qué sé. El caso es que, bueno, elogios para todos, Harrison Ford se emocionó en el momento de hablar y del tráiler. Y luego, una cosa muy rara que ha pasado, que por eso se está especulando incluso que el tráiler es fantasma, es que nadie ha grabado nada del tráiler. Nadie. Incluso se ha comentado que han echado a gente porque estaban intentando grabarlo. Inhibidores de móviles, cosas muy raras. Pero el caso es que el tráiler, pues, fue solo para la gente que estuvo en la D23 allí. ¿Qué es lo que pasa? Que varia gente ha hablado de lo que ha visto en el tráiler. Y varia gente ha hablado y varia gente, pues, está diciendo lo mismo. El caso es que, no sé qué pensáis ustedes. Me lo decís en comentarios, si no os importa. ¿Qué pensáis? A ver, bueno, yo tengo una cosa muy clara, que es una gran putada que no hayamos podido ver el tráiler de Indiana Jones. Pero, por otro lado, yo supongo que se liberará en semanas mínimo, como mucho. Yo creo que si el tráiler existe, vendrá en breve. No creo yo que no hagan la putada de esperar. Por un lado o por otro, veremos el tráiler en breve, espero. El caso es que yo, por un lado, me ha hecho mucho la puñeta no verlo, porque ya lo habría visto 15 veces. 15 veces, 15 veces ayer, en la primera hora. Pero, por otro lado, me parece una genialidad que Disney lo tenga como una cosa tan especial. Para mí es un halago a Indiana Jones. Es una opinión muy personal, no tenéis que estar de acuerdo. Este canal, cualquier cosa, pero cada uno tiene nuestra opinión y poder decirla así sin complejo. O sea, a mí me parece brutal. Yo creo que le da mucho, pues, digamos, que a la gente que la está esperando, la esperen más. Que todo el mundo está hablando de esto en ese momento. También estaría hablando todo el mundo del tráiler, por supuesto. Pero la putadilla que nos ha hecho Disney al no enseñarlo, para mí, que la pone como a un nivel, como que están más en serio, ¿no? Tomándose esta película, como decir, ¿tenéis ganas de verlo? Pues vais a esperar un poquito más, porque Indy se merece la espera. Pero es una tocada de huevo en todas reglas. El caso es que, bueno, respecto al tráiler, hay cositas por internet que han dicho que nos pueden volver locos. Nos pueden volver locos de las cosas que han salido. También, aparte de, bueno, vamos a ir con el tema del tráiler, que es que me voy de un lado a otro. Y, bueno, lo he puesto más o menos por segmentos y os comento, lo tengo ahí apuntado, como siempre. Y, bueno, por lo que se ve, vamos a ver Indy en un pueblo desértico, donde recuerda su pasado y salen escenas de pelis antiguas. O sea, de sus pelis anteriores. Luego, vamos a ver Indy en un desfile, que eso, pues, lo podría decir cualquiera, porque ya lo hemos visto en fotos por ahí. Y luego, una cosa que me ha encantado, una cosa que puede ser brutal, una persecución a caballo de Indy. Y también por el metro de Nueva York a caballo. O sea, eso tiene que ser una pasada. Eso tiene que ser una brutalidad en escenas de acción con Indy. Y, bueno, también, por lo que se ve, vamos a ver una escena de acción en un tren. Por fin, vamos a hacer realidad, vamos a ver en imagen real lo que vimos en el videojuego de la última cruzada. Que veíamos el tren del circo, pero el protagonista era el Indiana Jones Mayor, no era el joven Indy. Así que, a lo mejor, pues, mira, esa espinita se la quitan. El caso es que luego, también por lo que se ve, se ve una secuencia divertida, donde Indy hace un movimiento de látigo ahí, chasqueándolo, frente a una decena de hombres armados, ¿no? Pues, algo similar a En busca del arca perdida. Y luego, pues, cositas que se van hablando también del tráiler. Es que, por lo que se ve, Elena, el personaje de Fueber, aquí lo tengo apuntado, Fueber Waller Bridge, nunca me acuerdo del Waller, perdona. A ver, te he llamado Ojeda, que es más común. Fueber Waller Bridge, el personaje, es la hijada de Indy. Una inglesa, yo la verdad que a mí me encantaría, y aquí tiro yo mi apuesta, me encantaría que fuera familia de Marcus Brody. Ojalá, ojalá fuera familia de Marcus Brody. Sabemos que se llama Elena, porque no Elena Brody. Es que hasta me gusta el nombre, Elena Brody. Es que me encanta. La verdad que es que, oye, dicen que es la hijada de Indy. O sea, que Indy es su padrino, pues es su padrino en muchos sentidos. Pero, ¿por qué no? Pues, hombre, no una hija tardía, a lo mejor, de Brody. Pero incluso que Brody fuera el abuelo de ella, ¿no? Y también que saliera, pues, algún hijo de Brody. Y si no, pues, esta nieta de Marcus Brody, ¿no? Elena Brody. Atento al nombre. Elena Brody. A mí me gusta mucho. Y yo lo compro. Así que, a ver, a lo mejor tengo razón. A lo mejor es una paja mental que me he hecho. Pero, bueno, eso es, por un lado, que se deja intuir en el tráiler. Y luego, pues, vamos a ver a Mikkelsen vestido de nazi. Ya nos imaginábamos que iba a ser villano. Y, bueno, al loro. Dos cosas muy importantes. Una que también prácticamente sabíamos que en el tráiler se ve a un Indy rejuvenecido bastante bien. O sea, que eso no quiere decir que vayamos a tener viajes en el tiempo. Quiere decir que vamos a ver a Indy, pues, en un contexto histórico que no son los años 70. O sea, lo vamos a poder ver en el 30 o en el 40, que se está hablando. O sea, en los tiempos en busca de la arca perdida o de la última cruzada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay especulaciones por ahí. Ahora vamos a seguir hablando. Bueno, lo más, yo creo que lo más importante que se ha dejado ver en el tráiler, al loro agarrado, es que vamos a tener a Asalad. Eso sería impresionante. Se ha estado especulando un montón de que íbamos a tener a Asalad. Y, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Según dicen los que han visto el tráiler, sí vamos a tener a Asalad. Incluso, bueno, ahora voy a comentar varias cosas de... Una cosa de Asalad, que se ve, tiene una conversación en el tráiler. No sé si es en voz en off o algo así. Pero vamos a tener a Asalad, seguramente, si nadie nos está mintiendo, en Indiana Jones 5. Respecto a Asalad, pues hay una conversación con Indy, pues que ojalá fuera actor de doblaje o a lo mejor pudiera poner otro tipo de voz y comentarla. Pero bueno, vamos a ver que la... Porque la he traducido yo con el traductor de Google y alguna cosa habré puesto mal o algo. Pero bueno, lo que es la conversación es esta. Extraño el desierto. Asalad dice sobre un montón de imágenes que extraño la ciudad. Extraño despertar cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos disparará este día. Esos días han llegado y pasado, dice Indy. Y Asalad responde, quizás sí o quizás no. Bueno, no creo en la magia, dice Indy, sino unas pocas veces en mi vida he visto cosas. Cosas que no puedo explicar. Y he llegado a creer que no es tanto lo que cree como lo que es difícil de creer. O algo así. O sea, qué conversación brutal. Esto es una conversación brutal que puedes intuir un montón de cosas. Yo me imagino que Sara está hablando respecto a las aventuras de Indy. Que ahí vamos a tener imágenes de Indy pues rememorando pues las cosas de las anteriores películas. Me encanta que Indy pues le diga eso que él no cree en la magia pero ha visto cosas raras. Pues bueno, aquí Indy lo dice y ya digo que lo que es esta pequeña conversación me ha vuelto loco. Si es falsa, pues me cacho Indy, pero es que vamos, es brutal. Ya digo que me gusta mucho también la frase que dice Salah, que dice cuando Indy le dice bueno, ya estoy viejo como para la aventura, le deja entender. Salah le dice bueno, esos días han podido pasar o no. O sea, que vamos a tener otra aventura más mínimo que es la que está. O sea, que eso a día de hoy os estoy grabando el vídeo el domingo por la tarde llevo todo el día al móvil a ver si alguien dice algo en Twitter, en Instagram, a ver si sale algo, a ver si sale alguna imagen. Me parece y nos parece a todos los que seguimos y estamos interesados en este mundillo no haber visto ni una sola imagen del trailer, ninguna captura, ninguna foto. Lo vemos muy raro, todos los de la D23 han hecho un trato y se han callado la boca para decir que hay un trailer cuando no lo hay. Bueno, el caso es que ha sido una verdadera pasada que el D23 nos esté dando todo este juego. Respecto al D23 no nos quedamos solos en el trailer porque bueno, salió una imagen, ha salido, bueno, dos imágenes de Kei Yu Kwan, o sea, el actor que interpreta a Tapón. Y bueno, salió esta imagen de Tapón con Kathleen Kennedy y Frank Marshall en la D23. Bueno, lo primero que pensamos todos es que Tapón va a estar en Indy 5 y no, no, Tapón está en el Santuario de la Orden Negra. Uy, a lo mejor he hecho un spoiler, Luis, perdona, pero no, a ver, supuestamente yo creo que están jugando con nosotros. Yo creo que Tapón va a salir en Indy 5 también o es lo que quiere mi corazón aventurero. El caso es que vamos a, vimos esta imagen de Tapón con los productores, con Frank y Kathleen Kennedy, Frank Marshall y todos dijimos Indy, no, bueno, Tapón, Kei Yu Kwan va a estar en la temporada 2 de Loki. Está volviendo poquito a poco otra vez a hacer actor y, oye, por qué no, por qué no, por qué no puede ser que sea un plan despiste. Y también está en Indy 5, ojalá, pues bueno, lo que sí nos ha dado la D23, lo más bonito de todo, bueno, aparte de ver a Harrison Ford emocionado, lo más bonito de todo es esta imagen de Harrison Ford, Kei Yu Kwan, Indy Tapón, casi 40 años después. Ahora, Tapón, mirad la cara de Tapón, está emocionado, está súper contento. Estas fotos valen millones, estas fotos valen millones. O sea, y bueno, ya han hecho los típicos montajes de la foto con los dos, que la pongo aquí, no sé si me tapo yo o no, la pongo aquí, que es maravillosa. Eso es una maravilla. Bueno, eso es una maravilla y esto es, digamos, lo que nos ha dado el D23 de cara al trailer y lo que pasó allí. Pero también, bueno, he cogido varias imágenes que hemos estado compartiendo, etcétera, de la D23. Y lo bueno es que hubo, a ver, me explico, hubo una pequeña exposición con traje y fanart de Indy 5. Entonces, bueno, mira, voy a poner el vídeo, voy a poner el vídeo de lo que es la parte de Indy y comento un poquito así por encima, pero nos vamos a detener un poco en cada cosa. Pongo el vídeo, ahí vemos varios trajes, ahora vamos a hablar de todos ellos. El traje de Indy que vemos ahí, el traje de Phoebe, ya digo, trajes de dos protagonistas y del villano. Y vamos a ir poquito a poco, vamos a ir poquito a poco, porque ahora sí que pongo una imagen del fondo de los fanart, antes que los trajes, ahora vamos a hablar de los trajes, que es lo principal. Este fondo que estáis viendo es de esos, de los fanart de tres escenas, dos de ellas inéditas. Una sí que la conocíamos y, bueno, de los trajes del malo que no conocíamos y de ella que sí que lo habíamos visto en alguna ocasión. Bueno, ahora pongo esta foto con parte completa, ¿no? Con todos los trajes, con los fanart atrás, el cartel en grande de la primera imagen oficial de Indy 5. Y, bueno, seguimos. Vamos a empezar con los trajes. Empezamos con el de Indy, por supuesto. Y hay detalles, hay detalles que me han gustado mucho, que lo hemos comentado en el grupo de WhatsApp de Indy, que hemos hablado, que hablo por ahí, etc. Y, bueno, aquí vemos el traje. Genial, como siempre, por supuesto. Mi espinita clavada es conseguir el traje de Indiana Jones. Este va a ser el año. De aquí a que se estrene la película, tengo que tenerlo. Lo mismo para ir disfrazado de Indy a ver la peli. No sé si estaré tan loco, pero bueno. El caso es que, bueno, aquí lo tenemos un poquito más de cerca. El traje genial, como siempre. Entonces, eso sí, vemos que tiene el látigo a un lado y la bandolera al otro, el zurrón. Y, bueno, aquí lo vemos desde otro punto de vista. Y una cosa que nos ha vuelto loco a todos, porque es verdad que las chaquetas se parecen mucho a las de en busca de la arca perdida. Entonces, vamos a ver partes de la arca perdida que no vimos o es simplemente porque han cogido esta ropa. El caso es que aquí la vemos de espalda. Y un detalle que nos ha vuelto loco a todos es este rasgón que vemos ahí que está señalizado, que puede ser, aquí lo vamos a ver más de cerca, que puede ser la vez en que a Indy, en busca de la arca perdida, le pegan un tiro cuando está en el camión. O sea, de esta escena, que la escena es genial, por supuesto, pues pongo otra vez la foto del cosío, del remendado, que podría ser. Oye, ¿por qué no? Eso sí, las manchas de sangre se han quitado muy bien. Bien, pues ya digo, este respecto al traje de Indiana Jones y luego vamos a ver el fanart del traje de Elena, de Philly Waterbridge, creo que era. Y bueno, aquí lo vemos, aquí vemos lo que es el fanart y a continuación vemos pues el traje también con un sombrero. Lleva su sombrero tipo Panamá, las botas me han gustado bastante también, su mochila y bueno, un traje muy aventurero de veranito. O sea, que a mí me gusta, ya lo hemos visto a la actriz con ese traje en escena, bueno, en cómo se hizo y la verdad que está bastante, bastante bien. Pero hay otra cosa que nos ha chocado a todos los que hemos visto esta foto y si no la habéis visto, pues la vais a ver ahora y os vais a decir, ¿cómo? ¿esto qué es? Bueno, pues este, supuestamente el traje, la gente está especulando que es el traje de Matt Mikkelsen, del villano, pero miradlo. O sea, es el traje de Thoth, o sea, del villano de En Busca de la Arca Perdida, pero totalmente, es que incluso el fanart, él se parece, o sea, el dibujo del fanart se parece a Thoth. O sea, ya digo que estaba ahí el traje también, lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Aquí lo veis por un lado, típico traje de la Gestapo, que sí, que no tiene por qué ser de Thoth, porque, bueno, los de la Gestapo iban de esta guisa, con esas chaquetas o tres cuartos de cuero. Pero, bueno, aquí vemos una más cerca, incluso las gafas son, pues prácticamente las de Thoth, lo que es los cuellos de la chaqueta, pero claro, las chaquetas eran todas iguales, o sea, que no tendría por qué ser Thoth, pero oye, y si vemos partes de En Busca de la Arca Perdida, donde sale Thoth, a saber, eso es que es muy raro, pero es que ya digo, lo que es el traje es exactamente igual. Y aquí os pongo una imagen, pues con los parecidos, las gafas son prácticamente iguales, la gabardina es prácticamente igual, el sombrero es prácticamente igual, y ya digo que aquí viene esto, homenajes que rinden a Thoth, o simplemente pues que el personaje de Max Mikersen es de la Gestapo, y punto. O sea, ya veíamos en fotos del rodaje, pues un tipo vestido similar, que tú te, que tú te lo estoy dando, me estoy quedando casi sin voz, pero bueno, ya nos queda poquito, no me gusta hacer los vídeos tan largos, pero hoy se lo merece. El de 23 nos ha dejado un montón de cosas, y tenía que hablarlas todas, pues como siempre intentamos hablar aquí, una por una. Si os habéis aburrido ya y habéis quitado el vídeo, pues bueno, no me estáis escuchando, así que no pasa nada. Para los que siguen aquí, el caso es que, bueno, seguimos con esos fanarts, que hemos visto de fondo, que están bastante, bastante bien. Aquí dejó una en global, esto era lo que era la pared de los fanarts, y vemos, pues aparte de los fanarts, de la ropa del villano y de Elena, vamos a ver también, pues tres fanarts. Uno, que es el primero de la, de lo que es la carrera, una persecución que hemos visto también, mientras estaban haciendo en noticias aquí en el canal, pues de dos motos siguiendo a un taxi de estos de tres ruedas, con Phoebe y Indy al taxi, y una persecución, pues aquí un fanart con la vaca, pues la verdad que está bastante bien. No deja de ser algo que ya hemos visto, pero hay dos escenas más que me encantan, y son estas dos de aquí, que ahora vamos a ver una por una. Y bueno, la primera es que vemos a Indy, pues en un, por las calles, pues no sé, no sé de qué parte, pero calle Jarabe, porque ahí vemos que está mirando él fijamente a, al hotel Atlantique, que ya pues, que es un homenaje a la Atlántida, ya veremos, pero el caso es que aquí vemos a Indy, pues eso, dándole un dinero a un taxista, y en la calle, o sea, hay unos carteles que no vemos, pero al fondo sí que vemos un cartel de una película que se llama, de, que se llama, de, uy ya lo he perdido, de su pirán, una película de 1962, que está aquí, que se estrenaba en cine, en el momento que estaba Indy, pues en esa, en esa parte. Y luego, pues una, una imagen que me ha vuelto loco, también, que me ha encantado, pues no es otra que el fanart de, vamos, lo que vemos aquí, ahora mismo lo, lo pongo, para que lo veáis, y mientras yo lo comento, eh, que vemos a Indy ahí en una tumba, a saber qué tumba, de quién, que están buscando, eh, y en, en el otro lado vemos a Phoebe, pero Phoebe con otra ropa, a Phoebe la vemos, pues, yo presupongo que Phoebe, por supuesto, eh, vemos a Phoebe que está ahí con otra ropa, eh, de, eh, una chaqueta de cuero, pantalón de cuero, Indy con su ropa de Indiana Jones, por supuesto, y vemos unas estatuas al fondo, vemos también, pues, una especie de espejo, las estatuas nos recuerdan un poquito a las del templo del caballero templario, y, y ya digo que esta imagen me ha vuelto realmente loco, me encanta, es como una, una pantalla de estas quietas, este, eh, estática, de, del videojuego de, de Indiana Jones, no, de, de las llaves de, de Fate of Atlantis, el caso es que, eh, ya digo que, eh, esta, esta imagen me ha encantado, es pura aventura, eh, bueno, volvemos otra vez a la imagen, porque vemos ahí como unos espejos, eh, eh, serán los espejos, ¿os acordáis del momento de la momia en el que mueven los espejos para tener luz? No creo que sea tan copiado de eso, pero bueno, a lo mejor es para, pues, activar un mecanismo para abrir la tumba, para abrir un pasadizo, eh, este fanart es plena aventura, este fanart es plena aventura, eh, y, eh, y nos, y nos están dando, ya no solo algo clásico como vamos a ver que son nazis, etcétera, sino vamos a ver algo también clásico a lo templo maldito, a, 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 a una especie de cata, um, catatumba, eh, una especie de, de trampa, de, de artefacto para abrir algo, y la verdad que que cabrones que ganas tenemos ya de Indy 5 y creo que hasta aquí ya no ya no tengo ninguna imagen bueno si otra imagen más se me se me escapaba esta imagen que vemos aquí que vemos digamos una imagen en un cuadro que no es un fanart yo creo que pues directamente cogida de una película de Indy me recuerda mucho al momento bueno aquí la imagen un poquito más grande me recuerda mucho al momento en el que están en el templo Chachapoyano y activa la trampa de Forrestor me recuerda bastante a ese momento pero ya digo que sí que parece cogido de una película antigua no creo que sea de esta película en el momento que han rejuvenecido a Indy la verdad porque si lo han rejuvenecido así está perfecto el caso es que lo dicho aventurero la D23 de Disney a pesar de que no nos ha dado a la gente humilde a la gente que no ha pagado la entrada por estar allí no nos ha dado lo que es el trailer de Indiana Jones pues sí que nos ha dado un a mí me ha dado un programa de media hora un vídeo perdón de media hora o sea que y me va a dar un montón de comentarios de ustedes pues diciéndome que os parecen todas estas cosas porque hoy sí que necesito muchos comentarios de ustedes también Ricardo tú no te molestes tú te explayas como haces siempre que mola que dime teorías dime locuras yo creo que este vídeo se lo merece porque me importa mucho vuestra opinión que opináis bueno también lo de siempre si sabíais algo más allá de que no se había filtrado el trailer que me alegro mucho de que si habéis descubierto algo nuevo aquí pues que os lo agradezco mucho porque me gusta para eso hacemos el vídeo y poquito más estoy muy emocionado tengo muchas ganas de Indy 5 tengo muchas ganas de este trailer que salga lo antes posible y tengo muchas ganas de que se vayan sabiendo cosas Elena será familia de Marco Brody oye por qué no si es inglesa es más inglesa que el Fisanship así que ya veremos ya veremos porque eso muchas ganas de Indy 5 y me callo me callo porque es que ya lo que necesito es que me vayáis comentando cosas respecto a vuestras teorías que pensáis ha habido trailer no ha habido trailer esto es un expediente x indiana yonesco ya veremos el caso es que el like para que indy se balancee y un poquito más aventureros la verdad que estoy encantado esta semanita veremos a ver que de que hago el próximo el próximo vídeo a lo mejor es del trailer de indiana yon a lo mejor mañana sale el trailer de indiana yon y subo un vídeo el lunes y otro el martes porque es que en el momento que salga el vídeo quiero hacer una reacción real viéndolo por primera vez y luego haremos a lo mejor otro pues pues hablando del vídeo segundo por segundo también tengo vista a ver si hago algún directo que he hecho mucho de menos en el directo pero vamos como he hecho uno nada más pues ya veremos incluso quiero traer invitado un montón de mierda nada que es que estoy nervioso no sé ni cómo despedirme nada como siempre os deseo a todos